Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. La verdad es que yo en esos días estuve mirando videos en YouTube y me di cuenta de que alguien tenía el mismo saludo que yo. Y yo como que una demanda para ella. Claro, porque ¿cómo puede ser que ella tenga el mismo saludo que yo? Eso no es posible. Eso es único de nosotros, los bracheros. Entonces hoy se preguntarán por qué tengo este maquillaje. Bueno, el maquillaje no me lo ven bien porque tengo los lentes. Pero esto que tengo pegado en la frente es porque voy a un festival de música en vivo. Va a estar muy chulo. Ahora voy a juntarme con unos amigos para irnos. Pero se los muestro en un momento. Voy ahora a coger el tren para juntarme con ellos. Ay, se puso oscuro. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. Ay. Voy a coger el tren para juntarme con ellos. Hablamos ahorita. Esperamos. Hola. 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 Agatha. Hola. Señora, aquí están. Usco, ¿se acuerdan de ellos? Sí, claro. hola la de la del bollo de yuca sí yo la vi cuando tú me haces aquí está la amiga que le dije que iba a buscar falta uno enrique es que la han visto más en este canal pero no está aquí todavía la de morena hay notaron algo nuevo en mí color de cabello guau qué papi llegó llegó el otro el que faltaba y hola guau wow y ese flow que cosa marita ya hizo uuuuuuuu pero yo me he olvidado que tú me hiciste eso y a mi que se quedó mirando y me haces tu calor en mi canal es tu calor yo nunca había una que te ríe ella dice todo hace mi intro y yo para que ustedes sepan que lo que está pasando ellos están burlando de la forma en que yo los saludo de verdad entonces no sé estoy llorando al lingo no sé mucho cana ah ya por ahí te vas ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no, yo no quiero salir ah, pero ya, estamos las otras juntas, ¿verdad? la cámara vamos a ir al festival señores hoy vamos a gozar será un día maratón slash festival no es igual no es igual hoy será un día inolvidable me voy a ir a seguir ¿te sientes bien? mirándotela a la nariz mírala, mírala se está loca sí no es igual no es igual ¿es igual que no es igual? no es igual que no es igual el team de los bujes el segundo que se va a la baña 3 minutos de audiencia ok, entonces estamos buscando el trayecto hacia... pero no una foto, oíte este que grabando pero pudiese dejarlo ir como ella es la que está hablando yo poso estamos buscando el trayecto para el festival, estamos perdidos no estamos perdidos el trayecto el trayecto entonces sí pues también sí ella está modelando una baña que ni se ve pero yo te dije a ti que nos modelara cuando lo hagamos entonces estábamos esperando el trayecto el trayecto o el dos para llegar a un bus entonces el dos el dos el dos la loca papá la loca ahora vamos a coger el dos o el cinco y después y se cambia pero alguien está mirando y yo no sé si yo me cojo porque hay mucha bulla alrededor quizás no no entonces después del dos o el cinco vamos a coger el bus y nos va a llevar gas 5 ok oye 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 jun 24 jun 24 jun 24 jun 24 jun 24 jun 24 oye 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 señores tremenda línea que tenemos que hacer para montar en un bus que de esos escolares que están allá tranquila que la unión está la fuerza de juan si son inteligentes la unión hace la fuerza de juan si mira pero para que miren la unión hace la fuerza estamos débil del lado derecho después de tres horas ya no vamos a subir en el bus esperemos esperemos que caja como se dice que cabemos que quepamos gracias gracias por la palabra que caballero que caballero que caballero espérate uy estamos en el bus de cabrino a Arushka a Arushka a Arushka a Arushka es el en realidad se llena para donde está el conductor hay demasiada gente la calle en línea la enamorada el me huele el trayecto aquí no fue corto y yo tenía él ya ustedes saben cansado de estar sentado y todavía falta caminar para llegar al lugar enrique bueno aquí como que va a ser frío porque estamos estamos cerca del agua aquí no va a ser frío aquí está haciendo frío enrique tú me hubiera comprado un agua mira tú querés venir caminando lindo bueno todavía no me he llegado porque estamos caminando estamos siguiendo la gente como todo dominicano en el aeropuerto hubo un accidente que casi se cae en el murito wow y sigo diciendo ven a comer estamos empezando a ver la luz la banda la cosa mira sus tutus estamos cambiando ah pero yo no creo que se me dañan echa pa allá anuncia echa pa allá que no te ve enrique enrique bajando el cámara agarra y llegaron las novias y dígale algo a su canal dígale algo al canal de alguien y 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 Empezó esto Oye tú vas a ver a esta gente que tiene luces de colores Con los pies, dándole vainas locas Este es mi canal también La primera parada Primera parada, primera parada El perro se va a hacer caminada Eh, 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 eh Tienes que saltar Es como hormiguita, eh Con los Con las luces Porque la verdad es que no se ve nada Ni yo que estoy aquí veo Segunda parada Esa es la de la burbuja La de la burbuja Eh, pongo el flap La de la burbuja Tenemos que traer luces Por eso se trajeron el arbolito Ve Ok Niño 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 Fin ¡Suscríbete al canal! 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 La nariz, la pega, eh. Oye, grábame. ¿Por qué eso? Grábame. Para ver a la vez. Grábame, pongo todo tu tiempo. No puede decir que yo voy a hablar, pero no ha. Que yo lo voy a hacer así mismo. Ok, señores, tenemos hambre. Son las 1 de la mañana, como les dije. Eh, tenemos hambre. Sí, ok. Vamos a un McDonald's, ¿verdad? Claro, las 34, sí. Eh, nos vemos allá. No puedo con mi televisión. No puedo ganar, ya está mejor. Y va aquí. Corazón. Claro. Ay, sorprendido. Está como drogado en el sueño. Algo con el culo, pero no en goce. Porque mujer, nunca te olvide. Es una zarón. Omega 2. Es una zarón. Es que tu mala palabra me ganas lo dejo. Oh, eso es una... Es una zarosa. La zarosa. ¿Qué es la zarosa? Es malvada. Es malvada. What the fuck? Ya. 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 Y. Ya. Ya.